Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Buenos días? ¿Buenos días con todos? Sí, profesor, ¿qué se escucha? Buenos días, profesor. Correcto, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Muy buenos días, buenos días con todos. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy, pero muy bonito, particularmente es el tema que a mí más me gusta justamente del curso de aritmética. Bueno, hacerle mención, ¿no? De que todas las clases, chicos, vamos a empezar a las 8 puntual. Así que tienen que ir ingresando 7 y 55, ¿no? Unos minutos previos a las 8 para poder empezar de 8 a 8 y 55. Que su profesor también estará ingresando 5 minutos antes del siguiente curso, que es el curso de álgebra. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, entonces, el miércoles aquí ahora van a ingresar a las 7 y 55, ¿no chicos? Sí, profesor. Ok. Bien. Mientras que va cargando el material, bueno, te comentaba, ¿no? Que el día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, que es el tema de razones y proporciones. A ver, te comento ya, mientras que está cargando ahí. Una pregunta. Por decir, yo me voy a un supermercado con mi hijito, nos vamos a comprar, ¿no? Y en una de esas, mi hijito me dice, papá, ¿me puedes comprar unas zapatillas? Entonces yo agarro y le digo, ya hijo, está bien, ya te compro tus zapatillas, ¿correcto? Pero ahora me dice, papá, pero a mí tú sabes que me gustan dos dibujitos. ¿Cuáles son? Uno que son los supercampeones, y el otro que vendría a ser, pues, el hombre araña. Entonces, tú sabes que, ¿cuál es ahorita el dibujo que está de moda? Todavía, el hombre araña, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, agarra y, bueno, salen ahí, ¿no? Las zapatillas, todos los modelos. Bueno, y mi hijito se queda observando y me dice, papá, mira, esta zapatilla de los supercampeones está a 150 soles. Y estas zapatillas del hombre araña están a 200 soles. Yo tengo una pregunta. En ese momento, mi hijito, ¿qué está haciendo? Porque observa ahí que uno tiene, o uno está a 200 soles y el otro está a 150. Entonces, ¿qué está haciendo en ese momento? A ver, ¿qué crees? Vamos. Está comparando, profesor. Buena. Está comparando. ¿Y qué está comparando? El precio de cada zapatilla. Excelente. Y, básicamente, eso es la clase de hoy, chicos. Básicamente, ¿correcto? Bueno, ok. O sea, profe, que las razones es la comparación de dos cantidades. Y, bueno, mediante dos operaciones, ¿ah? Dos operaciones que las conocemos al revés y al derecho. Que son, pues, una mediante sustracción o la otra que puede ser mediante una división. A ver, vamos por acá. Mira, ese resultado de comparar dos cantidades mediante una operación matemática o una operación aritmética. En este caso, solamente vamos a tomar dos operaciones. Que son la sustracción. Ay, perdón. O la división. Como yo le digo, el famoso Didi. Yo le digo así. El famoso Didi, le digo. ¿Por qué el famoso Didi? Didi de división y Didi de diferencia. Ah, ya. Chicos, la razón aritmética. La razón aritmética es la comparación de dos cantidades mediante la operación de la sustracción. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Mediante la operación de la sustracción. Y nos indica cuánto excede una cantidad a la otra. Por ejemplo, yo tengo 27 años. ¿Ya? 27. Tú debes de tener 13, 14 años. Pregunta. Si tienes 14 años tú y yo tengo 27, ¿en cuánto excede mi edad a la tuya? Vamos. ¿En cuánto? 13. ¿Qué hiciste? Resté. Restaste. Muy bien. Se restó, ¿cierto? Así es. Excelente. Muy bien. Correcto. Vamos por acá, muchachos. Bueno, un ejemplo, ¿no? Tenemos por acá este ejemplo. Dice, sean los pesos de Jenny y Gina. 50 kilogramos y 38 kilogramos respectivamente. La razón aritmética de sus pesos es. A ver. Mira. Primero, el de Jenny. 50. ¿Ok? Y luego tenemos el de Gina. 38. A ver. Entonces diremos. La diferencia, ¿cierto? La sustracción. 50 menos 38 igual a 2. Antecedente. Y por acá, consecuente. A de antecedente. O sea, el primero antecedente. Y ve el segundo consecuente. 12. El valor de la razón aritmética. El valor de la razón aritmética. Allá. Atención, nos dice. ¿No? Bueno. Ya. Esto lo vamos a dejar luego. Luego, luego. Primero nos enfocamos en esta parte. Esto vendría a ser un cuadro de resumen. ¿Ya? De lo que es la razón aritmética y la razón geométrica. ¿Correcto? Entonces, no te vayas a olvidar. Chicos. El primero. El primero. O sea, el 50. Vendría a ser antecedente. Y el segundo vendría a ser consecuente. Bueno. Cuya forma es esta, en realidad. A menos B es igual al valor de la razón aritmética. O sea, profe. R vendría a ser sí. Valor de la razón aritmética. ¿Correcto, chicos? ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos por acá. La razón geométrica. Ahora, la razón geométrica dirás, profe, ¿y esto de dónde proviene la razón geométrica, muchachos? Bueno. Si en un caso, a ver, por descarte, si en un caso la razón aritmética es mediante una sustracción, la razón geométrica será, ¿por qué operación básica? División. Muy bien. La división, sí o no. Claro. Sí es el famoso dirín. Diferencia y división. Correcto. Ahí está. Comparamos dos cantidades mediante la operación de la división. En este caso. En este caso nos indica cuántas veces contienen dichas cantidades una con respecto a la otra, ¿no? A ver, dice, en una producción de una fotocopiadora es de 70 copias por minuto y la impresora es de 15 impresoras por minuto. ¿Cuál es la razón? O sea, el valor de la razón geométrica. 70 entre 15, que es 14 entre 3. Profe, ¿qué? Pero acá sale fracción. Ya. No hay problema, chicos. Puede ser fracción. A entre B y esto me resulta un K. A entre B igual un K. Antecedente, consecuente. 70 entre 15, 14 entre 3. Profe, una consulta. Hace un momento. Acá está, acá está. Nota. Nota, nota. Este es importante, ¿ah? Nota. A ver. ¿Qué nos dice el problema? El problema, o perdón, la nota nos dice, cuando en un problema se menciona solamente razón o relación, se debe entender que hace referencia a la razón geométrica. Pero, chicos, no solamente es ello, no solamente eso es de ahí, sino también puede aparecer lo siguiente, mira. A ver. Cuando hablamos de son entre sí, es A, son proporcionales. Es como. O sea, estas palabritas son importantes manejarlas, ¿no? Para que puedas tú saber qué es lo que debes de hacer con respecto a un texto, si aparece, ¿no? Dice, por decir. La relación de dos números es de uno a dos. La relación. Ah, profe, relación es una división. Así es. Ah, vamos a ver acá, muchachos. El resumen. Vamos. El resumen, chicos. Acá está el resumen. Mira a tu derecha. Atención. En general, diremos que la razón es la comparación de dos cantidades, pero a su vez, chicos, es... Se divide en dos, que es razón aritmética y la razón geométrica. La razón aritmética es A menos B igual a R. La razón geométrica es A entre B igual a K. Donde en ambos casos coincide que A es antecedente y B es consecuente. R y K, valores de las razones, en este caso, razón geométrica, razón aritmética. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Bien, vamos por acá. Continuamos entonces. A ver, ahora. Serie de razones geométricas equivalentes. En realidad, el nombre debería ser igualdad. Ya, acá debemos cambiarlo y vamos a ponerle igualdad. No y vamos a ponerle igualdad. No. No. Igualdad, vamos a ponerle por acá Ya está Igualdad de razones geométricas equivalentes Consideremos razones geométricas cuyos valores son iguales 9 entre 3 es 3 12 entre 4 es 3 15 entre 5 es 3 21 entre 7 es 3 Ya, entonces vamos a igualar Igualamos chicos, igualamos, igualamos todo A ver Profe, 9 entre 3 igual 12 entre 4, por supuesto, porque sale 3 Profe, ahora 15 entre 5 también porque sale 3 21 entre 7 también porque sale 3 Ahora, no te olvides que la parte de arriba chicos son qué? Antecedentes ¿Y la parte de abajo qué son? Consecuentes Consecuentes, muy bien Y K es la constante de proporcionalidad No te olvides, este señor es tu K Ya, este K es la constante de proporcionalidad Ok chicos, ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí está Ok Nota Sean las razones A1 entre B1 A2 entre B2 A3 entre B3 Y así y así hasta AN entre BN Y esto es K Diremos que A1, A2 hasta AN son antecedentes Y bueno, B1, B2 hasta BN son consecuentes K es la constante de proporcionalidad Y aquí hay una propiedad O bueno, algunas propiedades que debemos de manejar La suma de los antecedentes Entre la suma de los consecuentes Sigue siendo K O sea, lo mismo A ver, profe, un ejemplo Ya, vamos a ver un ejemplo Ya A ver Voy a colocar por aquí Puntito A ver 8 entre 16 Igual a 4 entre 8 Y por acá 2 entre 4 Cuya constante Escúchame bien Cuya constante chicos Cuya constante Proporcional Constante de proporcionalidad Ahí está Es la siguiente Mira Esto Es igual A un medio Esa es la constante de proporcionalidad Ya está Buena Ahora Ahora, profe ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Bueno Como bien te dice Como bien te dice Chicos Es la suma de los antecedentes Vamos a sumar los antecedentes Chicos Vamos Sumamos los antecedentes 8 Más 4 Más 4 Más 2 Entre 16 Más 8 Más 4 ¿Cuánto es eso? Vamos chicos 28 entre 14 ¿Cuánto? 14 entre 28 14 entre 28 Ahora tú Sácale la mitad O perdón 14 A Vaya ¿Cuánto sale? Un medio Profe También sale un medio Dime No es lo mismo Si no Ajá Profe Cumple Profe Pero yo soy más vivo Que usted ¿Sabe qué es lo que voy a hacer? Observe Voy a cambiar Ya no le voy a poner Simplemente Que sea suma Si no Ahora voy a colocarle así A este del medio Le voy a poner resta O sea Voy a colocar 8 más 2 Menos 4 ¿Se puede? Si se puede 16 más 4 Menos 8 ¿Se puede? También se puede Súmalo 10 menos 6 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 10 menos 6 chicos? 4 4 ¿Cuánto es esto? 20 Vamos A ver mira Nuevamente Mira, mira, mira 8 menos 4 4 más 2 6 ¿Cierto? 12 menos 8 8 más 4 12 A ver Confírmame chicos ¿Cuánto es la respuesta? Por favor Un medio Un medio también Wow Profe Si cumple ¿No? ¿Qué es eso? Magia No No es magia Chicos Pero si Son propiedades Que hay que manejar ¿No? Sexta y sexta Dime ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí profesor Muy bien Profe Profe Ahora voy a Colocarlo Bueno Lo voy a poner Más arribita Para que ustedes Lo tengan ahí Como referencia Puntito por acá Voy a la segunda propiedad Ya Voy a colocar Por acá Asterisco Vamos a la segunda propiedad ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Producto de antecedentes Multiplica los antecedentes Chicos Sería 8 Por 4 Por 2 Dividido Entre 16 Por 8 Por 4 ¿Cierto? ¿Y esto qué es igual? Profe Se va pues Suá 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 Mitad 1 Mitad 8 Me quedaría 1 entre 8 Sí o no Profe Pero ese 1 entre 8 Lo puede expresar Como quién Como 1 entre 2 Todo al Cubo Profe ¿Y de dónde viene ese cubo? Recuerda que este cubo Viene porque son 1, 2 y 3 Razones geométricas Ah Ah Confírmame por favor Confírmame chicos Sí profesor ¿Se entendió o no se entendió? Vamos Sí profesor Ya está ¿Correcto? Vacan Ahí está pues No justamente Suma de antecedentes Entre suma de consecuentes Constante de proporcionalidad Profe Producto de antecedentes Entre producto de consecuentes Es Constante de proporcionalidad Elevado a la n O sea ¿Cuántas razones son? Que estoy comparando Ah Ya Ok Vamos por acá Ahora Vamos a ver Vamos a ver Primero los ejercicios De razones Ya A ver Dejamos por un momento La proporción Y vamos a los ejercicios Ya vamos Vamos a ver por acá Primero las razones A ver Yo voy para el primer ejercicio Y tú resuelves el segundo Ya Dice Los números positivos O dos números positivos Son entre sí Chicos Cuando nos dice Son entre sí Se refiere a qué Una Razón aritmética O una razón geométrica Razón geométrica Razón qué Geométrica Muy bien Razón geométrica Eso es correcto Entonces Profe ¿Cómo podría Colocarlo ahí? Vamos Te escucho Profe No No puedo A ver Mira Simplemente Colocarás De la siguiente manera Pues chicos Así ¿No? A Vamos por acá A entre B Ya está ¿Es igual a quién? Vamos muchachos ¿Ca? Todavía Todavía Colocaremos por acá 7 Entre 5 ¿No? Sí 7 entre 5 Y ahora colocamos recién Justo lo que nos dices tú Profe A es igual a 7 B es igual a 5 O A es como un 7 Y B es como un 5 A ver Vamos chicos A es como un 7 Y B es como un 5 ¿Sí o no? Sí profesor Entonces Profe ¿Qué debo de hacer por aquí? Colocaré Pues simplemente 7K Y 5K 5K Claro Cuando tú veas Chicos De que O sea M entre N Es igual a 2 Entre 5 Tú no vas a decir Que M es igual a 2 No Tampoco vas a decir Que N es igual a 5 Menos Lo que sí puedes decir Es que M Es igual a 2K Y N es igual a 2K Y ahora tú dirás Profe ¿Por qué? Lo que pasa es que Cuando tú veas 2 entre 5 Es una relación Y si es una relación Por aquí Pudo haber sido 3 entre 3 Se han eliminado O pudo haber sido 5 entre 5 Y se han eliminado Estos dos señores Se mantiene la relación Ah Pero no quiere decir Que M valga 2 Y N valga 5 Puede ser Sí Pero no necesariamente O sea Casi nunca se cumple Que es M igual a 2 Y N igual a 5 Lo que sí Se expresa Como un 2K Y un 5K Ya Porque es una relación Entonces Ah profe O sea Cuando veas Si una relación Chico Le agrega automáticamente Su K Así es Vamos por acá Entonces Puntito por acá Diremos Dos números positivos Son entre sí Como 7 a 5 7 Si la diferencia De sus cuadrados Diferencia de sus cuadrados O sea Profe Sería A al cuadrado Menos B al cuadrado Igual a 96 ¿Sí o no? 7K al cuadrado Menos 5K al cuadrado Igual 96 Vamos por acá Sería 49K al cuadrado Menos 25K al cuadrado Igual 96 ¿Cuánto es esto? Profe Esto es 24K al cuadrado Igual 96 Pasa A dividir K al cuadrado Es igual a 4 ¿Cuánto vale K Muchachos? ¿Cuánto vale K? K vale Patito feo ¿No? K vale 2 Y si K vale 2 La pregunta es Calcula O haya El menor De dichos números Sería 5 por 2 10 Confírenme Por favor Vamos chicos A ver Ahí tienes el chat Muchachos Para que preguntes Tienes el chat Ahí para que preguntes A ver Vamos muchachos Confírmame Por favor ¿Todo bien? Confirmen Vamos chicos Bien Si profesor Todo bien Correcto Ya está Todo tuyo Te voy a dar Un minuto Para que lo puedas Resolver Ya chicos Un minuto Vamos Tienes un minuto Ahí para ganar Tienes el chat Ahí muchachos ¿Tienes un minuto ¿Tienes un minuto Tienes un minuto ¿Tienes un minuto Tienes un minuto Tienes un minuto Tienes un minuto Gracias. 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 A ver. Mira. La razón geométrica de las raíces cuadradas de dos números es como dos es a tres. La razón geométrica de las raíces cuadradas de dos números. O sea. Profe. Vendría a ser así. Raíz por acá tú 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 y por acá otra raíz. Tú 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 tú. Ya está. A ver. Raíz cuadrada de A. Y raíz cuadrada de B. Y bueno nos dice que es como dos a tres. O sea. Ya está. Profe. Por lo tonto. A ver. Dime. Este A. Este A. Este B. Sería igual a quién chicos. Puntito por acá. Profe. Creo que si yo lo elevo al cuadrado sería más bonito. ¿Sí o no chicos? Confírame por favor. ¿Te parece o no te parece? ¿Sí no? Claro profe. El elevo al cuadrado y el elevo al cuadrado por acá. Cosa que me quedaría así. Puntito por acá y puntito por acá. Profe. Creo que me queda A entre B. A entre B va a ser igual a quién. Profe. Pero una consultita. ¿Sabe qué? ¿Cómo puedo ponerlo más chévere profe? Porque se supone que A no es dos. O raíz de A no es dos. Es como dos. O sea profe. Le puedo colocar aquí su K ya mejor. Ya ponle su K. Ya está bien. Está bien. Es válido. Es válido. Es válido. Le pones su K. Y ahora sí se ve más bonito ya. Mira. Dos K. Esto es cuatro K al cuadrado. Y esto es nueve K al cuadrado. Cosa que el problema ahora sí se acabó. Profe. No le creo. Sí. La suma de dichos números. O sea. La suma. No de las raíces. Mira. Si la suma de dichos números es ciento noventa y cinco. Puntito por acá. Mira. Si la suma de dichos números es ciento noventa y cinco. Hay el mayor de los números. Si la suma. Ojo. Si la suma de dichos números es ciento noventa y cinco. O sea. Profe. Ahora sí puedo sumarlo. Claro. Súmalo. Pues nueve K al cuadrado más cuatro K al cuadrado es igual a ciento noventa y cinco. Y esto es trece K al cuadrado igual a ciento noventa y cinco. K al cuadrado es igual a cuánto, chicos? Dame famoso. Quince. Quince, ¿no? Así es, ¿no, chicos? Sí, profesor. Ya. Dice. Profe, pero K al cuadrado, ala, ya fue ya. Tengo problemas porque K es igual a raíz de quince. Chicos, pero a ti te interesa cuánto vale K o K al cuadrado. No. ¿Sabes por qué? Porque a ti te dice haye el mayor de los números. ¿Y cuál sería el mayor de los números? Ah. Sí, no, profe. ¿Cuál es el mayor de los números? El mayor. Nueve K al cuadrado. Entonces sería B nueve K al cuadrado que vale quince. ¿Y esto cuánto es, chicos? Noventa y cinco, ¿no? Confíramo, por favor. ¿No? Confírmame. Noventa y cinco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, genial. Uy. Y ahora, profe, sabiendo que A al cuadrado más B cuadrado entre A cuadrado menos B cuadrado es igual a ochenta y cinco sobre cuarenta. Luego tenemos cuatro A más cinco B igual a ciento cuarenta. Ya, ok. Acá vamos a stop, stop. Luego seguimos con este ejercicio. Ya está. Todo tuyo, chicos. Un minuto. Todo tuyo este ejercicio. Todo tuyo. Un minutazo. Un minuto. A ver, vamos, chicos. 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 Vamos, ¿cuánto sale? Vamos, ¿cuánto sale? Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, muchachos, vamos. Vamos. A ver, chicos, creo que es suficiente ya, suficiente tiempo. A ver, vamos por acá. El problema nos dice, la razón aritmética de dos números es 27. La razón aritmética, puntito por acá. ¿Cómo represento una razón aritmética? Vamos, te escucho. A menos B. Muy bien. A menos B es igual a 27. Muy bien. Ahora, si su razón geométrica es 7 entre 4. Ok. Su razón geométrica es 7 entre 4. Profe, puntito por acá. La razón geométrica. ¿Cómo representa una razón geométrica, chicos? Está hablando de los mismos números. Vamos. A entre B. A entre B. Muy bien. Y esto es 7 entre 4. Buena. Profe, ¿y ahora qué debo de hacer? Ah, ¿qué le agrego acá, chicos? K. K. Muy bien. Eso es correcto. Bien. Ahora te voy a enseñar un truquito más rápido y más bonito también. Mira, que te va a gustar. Mira, tú sabes que A menos B es 27. Pero, ¿cuánto vale A menos B en realidad? Repito. A menos B, A menos B es 27. ¿Cuánto vale A menos B en realidad? A menos B es 27. Pero si tú te fijas acá a tu derecha, A vale 7 o como 7. Y B vale como 4. ¿Cuál es la diferencia o la resta? 3. 3. 3. Muy bien. 3. Entonces, profe, en realidad la resta es 3. Pero 3 y acá aparece 27. ¿3 por cuánto me da 27, muchachos? 9. 9. 3 por 9. 3 por 9 es 27. Y como he multiplicado 3 o por 9 a la resta, Acá también por 9 y acá también por 9. Ah, ya. Ok. Profe, vamos por aquí. Haya el menor de los números. Haya el menor de los números. ¿Cuál es el menor de los números, muchachos? ¿Cuál es? Dime, ¿cuál es el menor de los números? B, 4 por... 4 por 9, ¿no? 36. Dime si se entendió, por favor. Mira, de una manera muy fácil, profe, no entendí. ¿Puede colocar otro ejemplo? Ya, a ver, vamos a ver otro ejemplo parecido, ¿ya? Mira. A ver, vamos chicos Todo tuyo Un minuto A ver, de la forma rápida y fácil Que te he explicado A ver, rapidito Vamos chicos Gracias Vamos muchachos, ¿cuánto sale? Chicos, no veo sus respuestas Bien, Brigitte La única La única que envía su resultado El resto Bien Vamos chicos, vamos, vamos Bueno Creo que es suficiente A ver La suma de dos números es 40 Y la relación Chicos, la relación ¿A qué era equivalente? ¿A una razón geométrica o una razón aritmética? ¿Me puedes decir, por favor? ¿Geométrica o aritmética? Geométrica 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 O sea A entre B ¿Y esto cuánto es? 3 Sobre 5 ¿Estamos de acuerdo? Sí Y ahora vamos a agregarle por acá Su K Profe, pero Usted me enseñó un truquito sin K Ya Vamos a hacer el truquito sin K Vamos a poner que la suma de ellos O sea A más B Es igual a 40 Correcto Chicos, pregunta ¿Cuánto es la suma en realidad? La suma Vamos 3 más 5 8 Muy bien La suma es 8 8 por cuánto me da 40, chicos? 5 5 8 por 5 8 por 5 me da 40 Entonces, como he multiplicado por 5 a la suma Acá también multiplico por 5 Y acá también multiplico por 5 Hay el mayor Haya el mayor de ellos ¿Cuál es el mayor? 25 Muy bien B sería 25 Y esa es la respuesta a ese problemito ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí Sí, profesor, muy bien Bien, bien, bien Y así se resuelve ese ejercicio, ¿no? O ese tipo de ejercicios Vamos por acá Ya, esto lo vamos a dejar todavía Primero vamos a hacer las de razones Perdón Ya, todo tuyo Ahí está Todo tuyo Número 8 Un minutazo Un minutazo Un minutazo A ver A ver ¿Puedo? ¿Puedo? Bueno, vamos a hacer las de razones Bien, vamos a ver, vamos a ver. A ver, dos números son entre sí como 3 es a 4. Colocamos por acá el puntito. A entre B, ¿no? Como 3 es a 4. Ya está. ¿Qué hago por acá? Bueno, simplemente le agregaré su K, ¿no? Profe, claro, le agrego su K. ¿Por qué? Porque la suma de cubos te dice, ah, profe, me malogra, suma de cubos. No es tan fácil, ¿no? Como sumar directo, ya, suma de cubos. Colocamos 3K al cubo más 4K al cubo, ¿no? Igual a 728. Muy bien. Esto es 27K al cubo más 64K al cubo. 728. A ver, ayúdame. ¿Cuánto es 27 más 64? Vamos, chicos. ¿Cuánto es 27 más 64? 91. 91K, me dicen. Bueno, al cubo, ¿no? Pasa a dividir. ¿Cuánto vale K al cubo? Creo que es 8. Confírmame, por favor. Sí, profesor. Entonces, ¿cuánto vale K? K vale 2. 2. Cierto, muy bien. Y si K vale 2, dice, calcula, ¿qué calculamos? El mayor. ¿Y cuál es el mayor? 4. 8. Muy bien. 4 por 2, 8. Y esa es la respuesta a ese problema. Mira qué bonito. Bueno, bonito y facilita el problema, ¿no? Correcto. Vamos a ver. ¿Quedó claro, chicos, todo? Por favor, vamos. Sí, profesor. Bien. A ver, esto, bueno, es proporción. Proporción lo vamos a ver el día miércoles, ¿ya? ¿Ya? Ya está, todo tuyo. Ahora con claves. A ver, todo tuyo, chicos. Un minutazo, vamos. No, no, no. Gracias. Vamos muchachos. Bien. Bien, José. José ha dado con la respuesta. Vamos los demás. Vamos chicos. Vamos chicos los demás. Bien, bien bravo, bien. Bueno chicos, vamos a ver. Excelente. Vamos a colocar puntito. Diremos que la relación, o sea, son entre sí, ¿no? Son debe ser acá, no con. Son entre sí. O sea, A entre B es como 3 es a 7. Correcto. Y ahora por acá. Profe, automáticamente le agregó su call, toque. Ok. Profe, si la suma... A ver, profesor, buenos días. Ya, ok. Eh... Si la suma de los cuadrados, ¿cuáles son los cuadrados? A ver chicos, por favor, dime. ¿Cómo represento estos cuadrados? Vamos, te escucho. 9K al cuadrado. 9K al cuadrado. Muy bien, claro. Porque vendría a ser 3K, chicos, al cuadrado todo. Más, seguidamente, 7K todo elevado al cuadrado. Y por acá... 49K al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es esta suma? 58K al cuadrado. Muy bien. Esto es 9K al cuadrado más 49K al cuadrado igual a 572. Súmalo. ¿Cuánto es? 58K al cuadrado igual a 572. ¿K al cuadrado? ¿Cuánto vale, chicos? Pasa a dividir, ¿no? No hay número exacto. ¿Seguro? Le salió 9.86. Sí, algo. Cuatro números más. A ver, a ver. Uy, ¿verdad, no? No. Ya. Ok, vamos a cambiarle por acá. Acá no debe ser 572, sino debe ser 522. Ah. Ahora entiendo por qué, chicos. Sorry, sorry. Acá debe ser 522, ¿ya? Si es 522, genial. Ahora sí. Mira, 522, 522. ¿Cuánto vale K al cuadrado? Si no me equivoco, ¿es cuánto? 9. 9. Muy bien. ¿Cuánto vale K? 3. 3. Y si K vale 3, calcula el mayor. 7 por 3, 21. Muy bien. 7 por 3, 21. Excelente. Y esa es la respuesta a ese problemita. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, muchachos. Ahorita tienen clases. Justamente ya terminé los... Exacto. Lo que... Según el tiempo. El profesor le toca con el profesor Paul o con el profesor M. ¿Me confirman, chicos? El profesor Paul. El profesor Paul. Ok. Ok, ok. Ya está. Vamos, chicos. Aquí terminen ustedes. Terminenos rapidito. Wow, bien, José Daniel. Excelente. Bien. Bien. Gracias. Vamos chicos, termínenlo ahí Solo una persona nada más me ha respondido Ya está Bien chicos, bien Excelente Profe, está en la sala Sí profesor, buenos días Sí profesor, buenos días Ah profesor, disculpe No está con su El nombre Profesor Joel Sí, buenos días profesor Disculpe, a mí me dijeron Para esta hora Gracias por ver el video Gracias por ver el video